La historia de los dinosaurios Este no es un reptil, tampoco es un dinosaurio, es un mamífero ancestral, el Inostransevia. La historia de los dinosaurios La gran muerte, la extinción pérmica triásica. La historia de los dinosaurios Fue la extinción más catastrófica en la historia del planeta. Esos que ahora mueren, abrirán el camino para el nacimiento de una nueva era con nuevos personajes. Este es el Reino de Dinosaurios. Vivimos en un planeta de dinosaurios. Fueron ellos los que le dieron forma al mundo que conocemos. Pero lo que sabemos acerca de los dinosaurios está a punto de cambiar. Una revolución en la ciencia ha transformado su historia, obligándonos a mirar a los dinosaurios de una manera totalmente diferente. Su comportamiento era más parecido al de las aves que al de reptiles gigantes. Cuidaban sus crías. Realizaban danzas de apareamiento. Se agrupaban para eliminar a la competencia y fueron muy exitosos por largo tiempo. En los últimos tiempos, se ha demostrado que casi todo lo que sabíamos acerca de los dinosaurios estaba equivocado. Antes del Reino de Dinosaurios, se decía que los dinosaurios habían sido fallas evolutivas, pero nada podría estar más lejos de la verdad.